Hola amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas a Chincharroviña, un jueves más. El pantalón blanco es una pieza de fondo de armario y por lo tanto una prenda que podemos usar todo el año. Aún así, a muchas de nosotras nos cuesta sacarle partido en invierno y para eso precisamente estamos hoy aquí. Y lo primero que quiero decir es que en cuanto a combinaciones se refiere, hablar de blanco es lo mismo que hablar de blanco roto. El blanco este perlado al que conocemos como blanco de invierno, ¿o veis clarito? De hecho este último es el que está más en tendencia esta temporada. Las combinaciones de todos estos tonos siguen las mismas pautas. Y de todas esas pautas ya hablamos en un vídeo anterior. Y es que llevar un pantalón clarito tiene su punto. Así que luego al final te dejaré el vídeo para que lo veas si aún no lo has hecho. Que además de todo lo que vimos ahí, en invierno podemos añadir dos premisas a tener en cuenta. La primera sería combinar tu pantalón blanco con otras prendas que tuviesen texturas o tejidos invernales. Como por ejemplo la pana o la lana. Y la segunda sería combinar nuestro pantalón clarito con colores o estampados que se asocien al invierno. Vais a ver como todos los looks que os propongo a continuación van a seguir estos dos puntos. Y si pensamos en una prenda invernal y calentita, lo primero que se nos viene a la cabeza es un jersey. Y si pensamos en un color asociado al invierno, el primero que se me ocurre a mí personalmente es el negro. Y por ahí precisamente es por donde vamos a empezar. Combinando nuestro pantalón blanco con un jersey negro. Pero antes de seguir destripando esta propuesta, os quiero hacer una pequeña puntualización que tiene que ver mucho con el equilibrio de las proporciones. Que como bien sabéis ya, porque vosotras estáis ya en un nivel altísimo, es a lo que dirigimos todo en el mundo de la asesoría. Muchas de nosotras hemos llegado a ver el pantalón blanco como un enemigo. Porque resalta, porque aumenta visualmente el volumen. Es innegable que un pantalón clarito te va a hacer algo más ancha. Pero el truquito para que eso no ocurra, o al menos para minimizar ese efecto, es usar en la parte de arriba prendas holgadas. Que no queden excesivamente ceñidas. Ese aporte de volumen extra en el tren superior de vuestro cuerpo va a hacer que no se vea tan ancho el tren inferior de vuestro cuerpo. Pero prima, ¿eso cómo va a ser? Yo tengo figura de triángulo invertido y no me puedo poner prendas por arriba que me aporten más volumen. Pues te aseguro amiga que si tienes ese tipo de cuerpo, eres más anchita de espalda o tienes un busto bastante más grande que tus caderas, esta propuesta es perfecta para ti. Evidentemente intentaremos evitar el cuello vuelto, que ya sabéis que aumenta el tamaño de los senos. Nos pondremos un jersey de escote en pico y vais a ver que os va a sentar fenomenal. Y como estamos en invierno vamos a abrigar a esta muchacha que está aquí en la imagen. Y para eso me voy a poner una capa porque quiero desterrar ese pensamiento de que las capas son solo para abuelitas. Según como la lleves puede ser algo hasta juvenil. No es el caso de esta idea que es más bien de estilo clásico, pero no me negaréis amigas mías que es una propuesta muy elegante. A mí me gusta mucho acompañar las capas con el uso de sombreros. Creo que hacen un combo perfecto y que además le dan un toque invernal a todo lo que te pongas. Como veis me acabo de poner un broche. En este caso no tiene un objetivo solo decorativo. Lo uso muchísimo cuando me pongo una capa, cuando me pongo un chal, cuando me pongo un pañuelo. Y quiero que se quede en el sitio exacto donde yo lo he dejado. Lo pillo con la prenda que llevo debajo y además de quedar monísimo me ayuda a mantener esa pieza en su sitio. La capa es de Primark del año pasado, aunque este año no sé si las han vuelto a poner a la venta. Ya echaré un ojillo y os lo contaré. Y vuelvo a repetir lo mismo que os digo siempre. Lo importante de las propuestas que os hago son las ideas y que después tú las adaptes a tu estilo. Y si lo tuyo no es ir tan clásica, puedes combinar exactamente las mismas prendas con una biker de cuero, por ejemplo. Una chaqueta de limín, un plumón, una parca, lo que a ti más te guste. En esta propuesta me he cambiado el pantalón, me he puesto un skinny. Es algo que vamos a ver a lo largo de todo el vídeo. Como voy cambiando de pantalón según vaya usando las prendas de arriba o según la propuesta. Si os fijáis, he jugado un poquito con las proporciones. Me he puesto la chaqueta cortita, pues el jersey más larguito. Como el jersey es más holgado y más largo, me he puesto más ajustado el pantalón. En fin, son estas cosas que ya sabemos de sobra. Pero cuando los vemos en forma de ejemplo parece como que se nos queda mejor, ¿verdad? De esta propuesta quiero destacar los botines de suela track. Una de las tendencias reina en cuanto a calzado se refiere de esta temporada. Y que sin duda alguna seguiremos viendo el invierno que viene. Sé que no es del gusto de muchísimas de vosotras. Sobre todo me escribí diciendo que a partir de una cierta edad incluso las veis un poco inapropiadas. Yo estoy totalmente en desacuerdo con esas premisas de la edad. Totalmente. Otro día más detenidamente hablaremos del tema. El caso es que unas botas militares o unas botitas tipo Chelsea te pueden hacer el mismo efecto. Y a lo mejor cuadran más con tu estilo. Y si tú no te ves identificada con ninguna de estas dos mujeres y eres muchísimo más sofisticada. Y te gusta llevar prendas contundentes y que llamen la atención. Puedes llevar estas mismas dos piezas con un abrigo o chaquetón de piel tipo Teddy o de pelo sintético como este. Por cierto yo que soy súper angustiosa para el pelo sintético. Que se vea de mala calidad y despeluznao como se dice en mi tierra. Y me he quedado sorprendidísima con el aspecto que tiene. Eh amiga, fasesol. Y como dirían algunos amigos míos. Artista. ¿Cómo me puedo hacer gracia yo a mí misma? Y amiga, se me ha ocurrido que como la semana pasada vimos las cinco prendas que estaban súper en tendencia esta temporada. Y que además van a seguir siendo tendencia durante primavera. Podemos combinarlas con nuestro pantalón blanco. Para que veáis que además de hacer looks invernales. Podemos hacer propuestas también pues que estén muy a la moda. Con prendas que prácticamente todas tenemos ya en casa. Y comienzo por combinarlo con la camisa oversize. Sí, antes de que digáis nada. Es cierto, demasiado blanquito y demasiado primaveral. Pero amigas, vosotras ya estáis en un nivel que distinguís a la perfección lo que es un patrón base. Podemos ponernos encima un jersey, una sudadera, un poncho, un cardigan, un blazer. En esta ocasión voy a ponerme un chaleco por aquello de aprovechar otra de las tendencias que vimos la semana pasada. Y aunque me he puesto el chaleco encima es cierto que se sigue viendo una propuesta demasiado clarita. Que a lo mejor nos encaja a muchas de vosotras. Cuando llevéis el dúo blanco y negro, meterle algún color. Sin ningún miedo, que siempre os va a quedar bien. Y como el chaleco tiene ese aire colegial, pues ya he acompañado la propuesta con unos mocasines. Que como bien sabéis, es otra de las tendencias de temporada. Aunque son un básico y nunca van a dejar de llevarse. Este año han sido un boom. Si la ciudad donde tú vives es muy fría, esta propuesta se te va a quedar cortita. Que en invierno, cuando yo voy con camisa, siempre, absolutamente siempre, llevo debajo una camiseta interior. Y es que hoy no me puedo entretener mucho más, pero en el próximo vídeo de la serie. Secretos de mujer. Os voy a enseñar una que me está encantando. Y volviendo al tema del abrigo y esta propuesta, vamos a completarla con un chaquetón de paño. Que es un básico de invierno, también es algo que se va a llevar siempre. Lo que toda la vida hemos llamado logo de mar. Aunque os tengo que decir que no lo compré así. Es de Primark y tenía los botones en color negro. Este año se los he puesto en dorado para cambiar un poco y cuando me canse, pues otra vez le vuelvo a poner los negros. Vamos a jugar con nuestras prendas. Vamos a tunearlas. Vamos a sacarle partido. Es mucho más fácil de lo que pensáis. Vuelvo a ponerme en esta ocasión el pantalón skinny, el pantalón pitillo. En el tren superior llevo prendas holgadas y largas. Y para equilibrar proporciones, uso el pantalón más ajustado. Y creo que la moda más destacable de todo el año entero es el protagonismo que están adquiriendo los looks deportivos. Así que ahora vamos a combinar nuestro pantalón blanco con una sudadera. Esta de punto de Primark ya la conocéis porque os la he enseñado ya anteriormente. Y me he vuelto a cambiar el pantalón. En este caso me he puesto un pantalón recto. Porque los monjeans que llevaba al principio los veo como un poquito más arreglados y no casa muy bien con el estilo de la sudadera. Y los skinny son demasiado ajustados para la largura que tiene esta prenda. Eso de ir apretadísima por abajo, con una prenda cortita por arriba y con toda la patata ahí señalada, eso a nosotras no nos pega. Con nuestro pantalón recto vamos a ir fenomenal. Es el patrón universal que le va a quedar bien prácticamente a todas las mujeres, aunque sí es cierto, que la barriguita la va a resaltar. Por muy poquita que tengas, la que tengas te la va a resaltar. Así que para ir a lo seguro, pruébate un pantalón recto que tenga talle medio, que es el que queda justo por debajo del ombligo o un dedito por debajo del ombligo. Llevar looks de estilo sporty y con zapatillas deportivas está de moda. Pero si quieres ser la más moderna del barrio, tienes que ponerte un abrigazo encima. ¿Y tú qué dices prima, que quieres ser más moderna todavía? Outfit deportivo con zapatillas, abrigazo y bolsaco. Si tú a este outfit le metes encima un bolso en condiciones, un bolso bueno, bueno, ya serías una it girl. Yo me he puesto mi réplica del Birkin, que ya os he enseñado por activa o por pasiva desde su interstore. No pensaba nunca en la vida que me iba a poner tanto en invierno un bolso beige. El bolso blanco no lo uso nada en invierno, pero el beige, este año en particular, bueno, es que lo estoy sacando un partidazo. El pañuelito que nos falte, ¿eh? Y la combinación de colores en tonos beige, blancos, claritos que acabamos de ver, es algo que me tiene totalmente enamorada este invierno. Si me seguís por Instagram ya lo habréis visto. Pero la combinación de colores que más se repite por todos los perfiles de las chicas más estilosas que busques es la del blanco con el camel. En este caso es un camel topo, pero esta combinación de color es lo más. Y más aún cuando le metes un jersey súper invernal como este, tipo alpino, muy gordito. Es de H&M, ya lo enseñé también en un haul hace poquito. Y a esto precisamente es a lo que me refería antes cuando decía lo de texturas invernales. Tú te pones tu pantalón blanco que comúnmente asociamos al verano, pero le metes un jersey de lana gordita como esta de cuello vuelto que se vea súper abrigado. Unos botines de antes como en este caso. Y yo te digo a ti que el verano no se te pasa por la cabeza ni en una milésima de segundo. Vamos a acompañar esta propuesta con la sobrecamisa de cuadros que es otro boom de la temporada. A muchas de vosotras nos encaja. Me decís que os hace muy gorditas, que os gusta verlo pero que después cuando os lo ponéis no os veis con ella para nada. No importa, si no te ves con ella no te la pongas, no porque esté de moda la tienes que usar. Puedes llevar a tu estilo esta misma propuesta con un abrigazo en camel o otro básico de invierno. Por cierto, me voy a marcar yo mi autopromoción y os voy a decir que os paséis a ver mi vídeo sobre este tema. Que os hago una lista sobre 10 básicos de invierno que se pueden convertir en la base de todos los outfits que hagas durante esta temporada. Y que me decís, mismas prendas, dos estilos y sin lugar a dudas me quedo con las dos. Y pasamos a la siguiente propuesta. Esta ya es una vieja conocida nuestra. Porque en el anterior vídeo de cómo usar pantalones blancos ya hablamos sobre el estilo navy. Allí vimos cómo este estilo casaba a la perfección con este tipo de pantalón. Y os comenté que era una propuesta que no debía asociarse solo al verano. Se puede usar en invierno perfectamente y además de manera muy correcta y estilosa. Para mí el truco está en el uso de los complementos adecuados. Como por ejemplo los que estamos viendo ahora mismo. Bolso, botines, cinturón en color cuero. Le va a aportar ese toque de calorcito al outfit. Me he vuelto a poner los monjeans porque quiero hacer una propuesta un poquito más subidita de nivel. Acompañándola con un blazer. Está claro que el abrigo es la prenda invernal por excelencia. Pero no quería terminar el vídeo sin ponerme un blazer encima y que veréis que bien queda también. Este en particular pertenece a un traje sastre de Tara de principio de temporada. Y aquí nos vuelve a pasar exactamente lo mismo que hemos visto al principio con el pantalón blanco y el jersey negro. Que tenemos un patrón base sobre el que podemos crear lo que nos dé la gana. Aquí nos ha quedado un look como un poquito más arregladito. Pero ahora me pongo el jersey por fuera, mis pantalones skinny. Y un chaleco acolchado que es otra de las tendencias que vimos la semana pasada. Este chaleco no es el mismo. El de la semana pasada de Stradivarius aportaba para mi gusto demasiado volumen. Este es un poquito más relajado, un poquito más largo. Lo he pillado súper rebajado en Zara hace un par de días. Pero es cierto que esta prenda está un poquito más enfocada a la primavera. En invierno, como haga frío, no te puedes poner un chaleco, vamos, ni de broma. Tienes que pasar directamente al plumífero con mangas, bien gordito. Pero bueno, ya veis que el azul marino y el blanco casan a la perfección con el rojo que estamos viendo ahora mismo. O con el color maquillaje que hemos visto antes. Es muy fácil encontrar colores que combinen bien con este dúo. El mostaza queda fenomenal también. Marrón chocolate. En fin, súper fácil combinarlo. Aunque sí que tengo que deciros que el estilo navy que se lleva este año, el que más se está usando, el que más se está vendiendo, no es el rayado azul marino y blanco. Este es el estampado que lo ha petado este año. No lo he sacado porque como ya había hecho varias combinaciones en blanco y negro, no quería resultar repetitiva. Y hay una capa exterior que casa a la perfección con el estilo navy. Y es el trench o gabardina. Cierto es que no es demasiado abrigada. Por lo menos esta que yo llevo que tiene tejido gabardina, las hay. Con el patrón de un trench y unos tejidos bastante más abrigados. Porque nosotras ya sabemos, ya tenemos un nivel de conocimiento bastante alto, que la gabardina o trench ya no es solo para los días de lluvia. Este diseño, este patrón se ha convertido en un básico del entretiempo. Y si quieres abrigarle un poquito más, aquí es donde entra en juego el truquito del anorak finito que os enseñé en el vídeo de básicos de invierno. Uno que no pese y que no te aporte nada de volumen, es el as debajo de la manga que tienes en invierno para abrigar tus prendas exteriores favoritas. Si quieres verlo con ejemplos, vete al vídeo de los 10 básicos de invierno. Madre mía, qué pesadita estás hoy, hija. Y ahora le vamos a dar el toque chinchalover. Ojo a lo que voy a hacer, que viene pisando fuerte. Ya hablaremos de esto en el vídeo de tendencias. Pero usar estas pañoletas grandes para adornar vuestros outfits es algo que vamos a ver mucho esta primavera. De hecho, yo ya tengo fichados algunos súper chulos para traerlos a la tienda. Y ya veréis, ya daremos muchas ideas de cómo llevarlos. Y es que realmente, si yo me pongo a hacer todas las propuestas con pantalón blanco que se me ocurren para llevarlo en invierno, hubiéramos estado tres días aquí. Porque con celeste, con denim, con gris, con gris es una de mis favoritas. De hecho, es la combinación que he elegido hoy para presentar el vídeo. Y así precisamente es como voy a ir ahora a una comida que tengo. También es verdad que cada cosa tiene lo suyo y que ir apropiada a cada situación es una de las bases del vestir bien. Y si el día está muy oscuro, muy nublado, es uno de esos días invernales de verdad, pues no te pega un pantalón blanco. Pero si es un día de invierno en el que el cielo está clarito o hace algo de sol y combinado con todos los tips que acabamos de ver, pues va a quedar fenomenal. Hoy no hace nada de frío, así que no me voy a poner abrigo. Directamente me voy a poner mi chal de flecos. Como veis, me vuelvo a poner el broche tal y como os he enseñado antes. Y ya de paso os doy una propuesta con el pantalón tipo culot que nos hemos comprado prácticamente todas en verano. ¿Cómo lo puedo aprovechar en invierno? Con unas botas de caña alta. Es que no queda bien. Si tú ahora mismo coges esta idea y le cambias el color, te pones tus botas camel y el jersey en camel, tus botas camel y el jersey marrón, una camisa celeste y unas botas negras, es que tiene infinidad de combinaciones. El caso es que puedes sacar partido a tus pantalones culot, sean blancos, negros o amarillos. Bueno, es que estas botas galácticas en particular es que son una verdadera pasada. Y si quieres saber cómo han llegado estas botas a mi vida, tienes que seguirme en Instagram. Youtube está muy bien, son vídeos muy preparados, con mucha información en los que estoy trabajando toda la semana entera. Pero Instagram es un poquito más de diario, donde os voy contando las cosillas que veo, os doy consejillos. En fin, es que os estáis perdiendo unas cosas muy chulas y me da coraje. Y como sé que os encanta y yo estoy aquí para complaceros, vamos a hacer un repasito. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si en todo esto sigues pensando que un pantalón clarito en invierno no es para ti, yo ya no sé qué puedo hacer más. Al menos espero que hayas pasado un ratito entretenido. Y para que te queden bien claritos todos los trucos que hay para llevar con estilo un pantalón blanco, haz clic en la fotito que te dejo aquí al lado. Y un poquito más abajo os dejo el video con los básicos de invierno que no nos pueden faltar. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo jueves, amigas.